Si tiene previsto acudir al dentista, compare antes los precios. El mismo tratamiento le puede costar hasta cinco veces más si va a una clínica o a otra. Según un estudio elaborado por la Asociación de Consumidores, Facua, es en las endodoncias donde se registran los principales abusos. El precio medio de este tratamiento es de 157 euros, pero nos pueden pedir por él hasta 350. Las diferencias de precios, aunque menores, también se dan con los empastes, la limpieza y las extracciones. Ante el amplio margen de beneficios por parte de algunas clínicas, Facua exige al gobierno que obligue a los dentistas a publicar sus tarifas de precio. Nosotros comprendemos que un tratamiento puede tener distintos precios en función de su complejidad y que esos precios solamente se pueden determinar cuando el paciente es sometido a una revisión para poder evaluar el tipo o la dimensión del empaste, de la endodoncia, etcétera, que se le tiene que practicar, pero el arco de precios mínimo y máximo por tratamiento debería de figurar en esas listas, en las clínicas dentales. Gracias. Gracias. Gracias.